Hay un gran secreto para el que los eran nunca han tenido respuesta, la muerte de Kadir. Tiempo después del accidente, todavía siguen buscando al responsable de lo ocurrido, sin embargo, Leila ha visto un vídeo que le revela la verdad. Repasemos todo lo ocurrido hasta ese momento. Sarp ha robado el dinero de una mesa en el club para que Homer se meta en problemas, sin embargo, Tolga ha visto la jugada de su enemigo. Cuando Ahmet se acerca al joven Eran a pedir explicaciones, el hermano de Leila sale en su defensa y le echa la culpa a Sarp. El joven Yilmaz registra a su hijo y descubre en su chaqueta el dinero que había desaparecido. Sarp se vuelve loco y su padre le obliga a abandonar el establecimiento. Te quiero fuera de mi vida. Te odio, le espeta Sarp a Homer. Así lleve como su novio y Yasmín intercambian unas cuantas palabras. La joven Eran, consciente de que su relación con Doruk no está pasando por su mejor momento, teme que el joven Atakul se vaya con la hija de Ahmet. No pierden el tiempo, le comenta asílle al joven Eran. Sin embargo, Homer, que sabe que su hermana está celosa, le quita hierro al asunto. Gonul no puede soportar que su marido pase tanto tiempo en casa de su exmujer para estar con su hijo recién nacido. La madre de Afra afirma que es consciente del acercamiento entre ambos y le espeta a Ourhaan, que Sengul y tú seáis muy felices. Susan y Homer están más románticos que nunca. La joven ha acudido al club para pasar tiempo con su novio después de que el joven Eran no haya podido ir al concierto por su trabajo. El hermano de Asiye no puede dejar de sonreír cuando ve a Susan irrumpir en la cocina. No quería ir al concierto sin ti, mi amor, le afirma su novia. Después, ambos se disponen a lavar platos juntos al son de la música. ¡Qué momento más romántico! Nos encanta verlos así de felices. Tolga y Leila han huido de su padre y han encontrado un nuevo hogar. Sin embargo. Les ha acabado encontrando. Tolga y Ourhaan se enfrentan a Taran y él saca una pistola y les amenaza, volveréis a casa arrastrándoos. En medio de la fuerte discusión, Ourhaan golpea al padre de Tolga con una silla y cuando los dos amigos salen huyendo de la casa. Un coche atropella a Taran. La responsable del accidente es. Gonul. Como el móvil de Afra se ha roto, Oulkan decide regalarle uno que ha encontrado en su casa, sin saber que es un móvil que su madre tenía escondido porque en él hay un vídeo del accidente en el que falleció Kadir. No nos esperábamos nada de esto. Se divorciarán Gonul y Ourhaan. Está cada vez más cerca a Almohadillas Dor de su fin. Leila confesará la verdad. Sobrevivirá el padre de Tolga. Esperamos con ganas los próximos capítulos de hermanos. Descúbrelo en los próximos capítulos de hermanos aquí en las telenovelas de tu vida.